La tarde de primavera Yo tuve una pregunta ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué me abandonaste? Yo quiero saber por qué Yo tuve una pregunta ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Cuál es el motivo de nuestra separación? A bailar con el consentido de la costa Y con las nubes llorando, tú te volaste de mí Y con las nubes llorando, mi esperanza estaba en ti Y con las nubes llorando, tú te volaste de mí Y con las nubes llorando, mi esperanza estaba en ti Pero ya nada importa, vive, vive muy feliz No intentes volver conmigo, ya olvídate de mí Yo tuve una pregunta ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué me abandonaste? Yo quiero saber por qué Yo tuve una pregunta ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Cuál es el motivo de nuestra separación? Y con las nubes llorando, tú te volaste de mí Y con las nubes llorando, mi esperanza estaba en ti Y con las nubes llorando, tú te volaste de mí Y con las nubes llorando, mi esperanza estaba en ti Raimundo Jiménez, esta es tu cumbia Guasa, Ayapá Consuí Uy, 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 uy Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Subimos videos Gracias por ver el video.